Para mí, venir a este país tan hermoso es un privilegio. Yo vengo de un país parecido en muchas cosas con Guatemala. Somos un país bilingüe. Paraguay se habla español y se habla guaraní. Y es la lengua que, desde que vinieron los españoles a fundar Asunción en 1537, fue la lengua materna de todos los paraguayos. Porque fue la característica de la conquista de Paraguay. Todo se hizo en idioma guaraní. Se hizo la conquista en idioma guaraní y la evangelización en idioma guaraní. Tal es así que cuando el virreinato del Río de la Plata se independiza de España, al igual que Estados Unidos, estaban creando en Estados Unidos los Estados Unidos de América, en la Argentina, se creó las Provincias Unidas del Sur. Y todas las provincias se agruparon en un nuevo país, menos Paraguay. Paraguay dijo, gracias, pero no gracias. Nosotros queremos ser independientes de España, pero también de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque nuestra cultura era tan diferente. Así que somos un país pequeño, somos un país con una cultura tan rica. No nos parecemos en nada a la riqueza de Guatemala. Hoy yo me sentía bien cuando llegué a esta universidad y después me mostraron el museo. Tú conoces cuando con Dorito hace plop. Realmente muchas felicidades. Hay que tener agallas para poder honrar a la cultura y saber que la cultura es lo que nos permita ser liberales. Menciono eso porque en el Paraguay siempre, al igual que en muchos países, ha sido siempre una lucha entre el autoritarismo y la libertad. Yo tuve la suerte de nacer en una familia liberal, en una familia que luchó siempre contra las dictaduras, muy perseguida, muy arrestada, exiliada, con muchos traumas familiares. La mitad de mis primos no quieren saber nada de política. Y habemos otros que estamos cada vez más locos. Mi abuela es la impulsora de derechos de la mujer, de votación de la mujer, y fue una de las líderes de la lucha contra los nazis y contra los fascistas durante la Segunda Guerra Mundial. Porque al igual que en muchos países de América Latina, en 1880 y a principios del siglo XX, vinieron muchas comunidades italianas y alemanas, muchas a Chile, muchas a Bolivia, muchas a Brasil, pero también a Paraguay. Imagínense ustedes en 1924 ser descendiente de colonos alemanes y tú te enteras de que Alemania está queriendo recuperar su autoestima. Todos los colonos alemanes en Paraguay eran pro-Alemania y los italianos también. Y entonces habíamos algunas familias que éramos a favor de la libertad y de la democracia y otras familias que eran a favor del fascismo. Mi abuela fue una de las impulsoras de los programas a favor de la democracia y cuando surge las Naciones Unidas fue una de las primeras mujeres latinoamericanas en ir a Nueva York a promover la recientemente creada Naciones Unidas. Así que me crié en ese ambiente de liberalismo. Los libros de lectura en mi casa eran The Fountainhead y Atlas Shrugged y todos estos libros de la libertad. Y cuando la policía llegaba a nuestra casa, nuestros padres enterraban los libros porque son libros peligrosos. Yo me fui a estudiar a Estados Unidos y la última semana de mi licenciatura me enamoré de una gringa. Mi mamá me dijo, no te cases con norteamericana. Y su papá le decía, no te cases con mexicanos. Pero él no es mexicano, son todos mexicanos. Bueno, nos casamos hace 44 años y volvimos a Paraguay. Está todavía enojada conmigo porque ella dice que fue una propuesta de matrimonio con condiciones cuando le dije, cásate conmigo, por favor, pero vamos a vivir en Paraguay. Y ella me dijo, porque no quiero ser parte de otra parte de la familia que vive en el exilio, que no pudo desarrollar su propio país y que tuvo que ir a otros países. Entonces dije, vamos a probar algo. Y obviamente cuando llego a Paraguay no podía conseguir trabajo porque mi familia estaba en la lista negra por ser liberal. Y es ahí que gracias a la dictadura hice la Fundación Paraguaya con un grupo de empresarios para llevar el capitalismo a las clases populares. Porque sabíamos que malentendido el capitalismo es un grupo pequeño que según la izquierda explota a los restos. Y nosotros sabíamos que el espíritu liberal y el espíritu capitalista es lo que libera a las personas. Y entonces surge a nivel mundial el concepto del apoyo a las microempresas, que fue en su momento un concepto absolutamente revolucionario porque es considerar a una vendedora ambulante de naranjas o una vendedora ambulante de pupusa o lo que sea, transformarle de vendedora ambulante a microempresaria. Salió un artículo, una caricatura en un periódico de Asunción que decían, ¿qué es un microempresario? Es el propietario de una empresa de ómnibus. Microempresario. Ja, ja, ja. Y considerarle a una señora vendedora ambulante empresaria era lo más revolucionario que hay. Porque el Banco Mundial, el gobierno de los Estados Unidos, la Dirección General de Censos, considera a una vendedora ambulante una desempleada disfrazada, que hace actividades no productivas, pero que no sirve de nada. Y nosotros decíamos, pero 100 modistas trabajando desde sus hogares es igual que una fábrica de 100 costureras. Sí, pero ¿por qué no trabajan en una fábrica? Porque son analfabetas. Porque son mamá. Y ella tiene un bebé en un brazo, la espátula en el otro brazo, y con la pierna está cosiendo, y es esa mamá latinoamericana que es un pulpo. Y ella es mejor a nivel de su casa. Pero ella es una agente económica. No, no es una agente económica, no vale nada. Es una plaga. Si nosotros le apoyamos a los vendedores ambulantes, todo el mundo va a querer ser vendedor ambulante. No le digo no. Si nosotros le apoyamos a la microempresaria, ella con un crédito y con una capacitación va a fortalecer su empleo precario, aumentar sus ingresos familiares y crear nuevos puestos de trabajo porque le va a contratar a la vecina y así va a pasar de ser una industria doméstica a tener un local comercial, a tener empleados y eventualmente formalizarse. Eso que fue impulsado por este profesor universitario Mohamed Yunus en Bangladesh simultáneamente, en Brasil y en Centroamérica, hubieron iniciativas simultáneas, incluso algunas anteriores a las de Bangladesh. Creó una revolución en el mundo. Creó una revolución. Hay más de 250 millones de microempresas integradas a la banca comercial hoy, que reciben crédito, que son sujetos de ahorro, que son sujetos de seguros y la economía se ha fortalecido en estos últimos 40 años. Y menciono esto porque nosotros los estudiantes con un rebautizo de nombre podemos cambiar el mundo. Piensen en esto. Cambiarle el nombre a una cosa puede destrabar la energía atrapada y crear una revolución total. En el sector privado todos somos beneficiarios de un genio que se llama Steve Jobs o Bill Gates que combinaron dos palabras así como de ridículo. ¿Microempresario? ¿Qué? Personal Computer. ¿Qué? No, si la computadora entra en un... No, no, no. Pero no puede ser. ¿Cómo se nota que no entiendes nada? ¿Cómo? Computadora personal. Pum. Hemos visto todo lo que significa eso. Entonces, primera tarea, chicos. ¿Qué palabra nueva podemos inventar? Un cambio de nombre y que se abra las posibilidades. El mundo es hermoso y tenemos la oportunidad de estar en esta universidad donde se nos permite cuestionar. Y nuestro trabajo es cuestionar al establishment porque el emperador no tiene ropa. Dice la fábula que llegaron dos embaucadores a la corte y le dijeron su majestad tenemos una ropa buenísima, la ropa más linda del mundo que queremos venderle. Es cara, pero yo creo que le va a quedar bien a usted. Es tan buena que solamente la gente inteligente la puede ver. Así que sáquese la ropa y se la vamos a poner. Se desnuda el rey, le ponen la capa y le pregunta a ver cortesanos ¿qué le parece la ropa del rey? Buenísima. Y nadie se animaba a decirle al rey no tiene ropa. Hasta que un niño dijo pero está desnudo, anda caminando por la calle desnudo. No, no, no. Sí. Y lo delata. Y los delata a los embaucadores. La misma cosa. Nuestro trabajo es decirle a las Naciones Unidas muchas gracias. Han hecho un trabajo absolutamente extraordinario. El mundo está mil veces mejor que en 1944 pero esto los objetivos de desarrollo sostenible son esto es religión hoy. Esto comenzó en el año 2000 con los objetivos del milenio y en el año 2000 que solamente tenía que durar 2015 y en el 2013 yo estuve en una reunión en el Foro Económico Mundial de Davos donde le escuché decir a Bill Gates ¿qué tal si continuamos otros 15 años? y el secretario general de nación nos dijo ok pero cambiémosle el nombre ¿qué nombre podemos poner? ¿qué te parece Sustainable Development Goals? ok nuestro trabajo es dominar la ciencia que hay detrás de los objetivos de desarrollo sostenible pero también cuestionar ¿quién dijo que solamente 15? ¿por qué esos? ese es nuestro trabajo y para eso se inventó la universidad y para eso se inventaron los profesores y nosotros estamos en ese fenómeno nosotros comenzamos en Paraguay hace 40 años al igual que en muchos países acá en Guatemala hubo un proceso similar conocemos a una fundación que se llama Génesis que también impulsa las microfinanzas son amigos nuestros y le estaba mencionando al rector esta mañana que yo fui a dar el primer préstamo y me voy nosotros en el Paraguay tenemos una comida que se llama chipa que es igual que lo que a ustedes le llaman el pan de yuca cuando yo les cuento a los paraguayos que ustedes tienen chipa se van a morir no pero nosotros inventamos eso no nosotros no inventamos nada los paraguayos estamos convencidos de que nosotros domesticamos el maíz y que nosotros domesticamos la papa yo le digo sorry la papa lo domesticaron los incas en Perú y en los centroamericanos creo que los guatemaltecos creo que domesticaron el maíz así que pero bueno y me acerco a una vendedora de chipa y le digo ¿qué tal señora? bien mi hijo y ¿cómo le va? y bien y mira yo estoy enseñando en la universidad estoy queriendo armar un programa de apoyo a las chiperas y me gustaría preguntarle ¿cómo le va? y no me contesta disculpe señora quiero saber ¿qué tal? no me contesta digo no me comprende ¿cómo quiere que le conteste mi hijo? ¿y cómo le va? pero usted quiere que le diga que me va bien o que me va mal no entiendo me dice ¿usted me va a apoyar en función a que me va mal y que yo soy una pobre paraguaya inútil? ¿o me va a apoyar porque yo soy una fuerte paraguaya madre guapa? lo segundo ah yo te puedo decir que estoy en bancarrota y que mi esposo me abandonó y de que tengo muchos problemas en casa no 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 ¿cuál es la otra? ah bueno realmente yo tengo una franquicia yo tengo siete lugares como este ¿verdad? tengo una combi y yo reparto y doy empleo a las vecinas a los maridos le hacemos cocinar de mañana nosotros le cuidamos a los niños al mediodía los niños vienen del colegio y nosotros salimos a la capital a vender y yo necesito un préstamo de 500 dólares porque tengo que arreglar mi combi porque ok o sea la misma persona no sé si en cómo es Guatemala pero en mi país viste que ya soy políticamente correcto en mi país la gente tenemos doble cara si nos conviene somos pobrecitos pero si nos conviene también entonces nuestra apuesta fue a la señora exitosa y se comportan como exitosa y pagas tu 500 dólares y te presto 750 dólares y si pagas tu 700 dólares te presto mil dólares y así vamos posteriormente funcionó muy bien el programa de microempresas y creamos grupos solidarios bancos que son grupos que se garantizan mutuamente entonces grupos de 20 mujeres si una se enferma las otras 19 le cubren y después recuperan el dinero y con eso se va avanzando hemos formado más de 4 mil 500 comités de mujeres sin querer queriendo somos la organización de mujeres más grande de Paraguay interesante ¿verdad? no hemos tenido éxito en tener grupos mixtos no sé cómo es Guatemala pero en Paraguay cuando hay grupos mixtos adivina quién quiere ser el presidente el hombre no hemos tenido éxito en hacer grupos de hombres grupos de hombres caóticos lo cual refleja pobremente sobre nuestra nuestra sociedad funcionó bien ese programa y en el 95 aproximadamente hicimos un programa que se llamaba Junior Achievement que es educación económica a los chicos de las escuelas y funcionó súper bien entonces educamos a los hijos de las microempresarias en capacitación financiera educación financiera etcétera y funcionó todo muy bien hasta que para que ustedes vean como ese cambio de nombre que yo les mencioné la innovación a veces viene la inteligencia de uno pero a veces viene de otros hay que estar abierto hay que estar abierto preguntar 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 porque no sabes por dónde va a saltar la liebre en algunos casos vienen y te dicen mira Margarita esto es o muchas veces tú ves lo que los otros no ven en este caso se me acerca un sacerdote de la congregación de los hermanos Lasalle realmente no son sacerdotes son hermanos me dice tenemos una tenemos una escuela agrícola y el otro día recorriendo el campo nos encontramos con un ex alumno vendiendo limpia parabrisas en la calle dijimos Juan ¿qué estás haciendo tú acá? si tú tienes un bachillerato técnico agropecuario tres años estuviste de pupilo en nuestra escuela agrícola ¿y de qué me sirve eso? ¿pero cómo de qué te sirve? ¿de qué me sirve si yo no tengo crédito o capacitación para armar una granja? ¿de dónde yo voy a sacar el dinero para el sistema de riego la media sombra el transporte para llevar la mercadería? y viene el hermano y me dice te queremos regalar la escuela agrícola porque tú tienes lo que los campesinos necesitan los campesinos paraguayos no necesitan que se le enseñe a plantar tomate los campesinos necesitan que se le enseñe a ganar plata con el tomate y acá está la llave y nos regalaron fue sospechoso porque yo no conozco que la iglesia católica ande regalando nada últimamente no sé acá en Guatemala como dicen en el Paraguay cuando el milagro es tan grande hasta el santo desconfía tomamos la escuela y vimos que estaba en bancarrota y le impulsamos a cada profesor a que duplique su sueldo si el profesor ganaba 750 dólares al mes te aumento a 1500 dólares al mes el sueldo pero del gallinero que tú manejas la clase de avicultura tienes que pasar entonces pasa de un gallinero de 25 gallinas a 3000 o una huerta que tenía 8 tablones a una huerta de 80 tablones y aprendimos a innovar en el concepto del aprender haciendo o el project based learning o el aprendizaje en función a proyectos del aprender haciendo vendiendo y ganando dinero por necesidad pero descubrimos que en el vendiendo y ganando dinero se da el aprendizaje ahí es donde se da el aprendizaje cuando la niña paraguaya de 15 años se va al supermercado y le rechazan la plancha de huevos porque están sucios o cuando se va ella al supermercado a vender el dulce de leche y encuentra que la competencia esconde el dulce de leche de la escuela y para poner el dulce de leche de la empresa en la góndola del súper ahí es donde se aprende a ganar plata y en cinco años logramos que la escuela agrícola genere 350 mil dólares para pagar el 100% de los profesores 40 salarios de adultos hoy en día la escuela está vendiendo por 750 mil dólares al año y genera unos 350 mil dólares para de profit para pagar todo y entonces vos tenés los más pobres de los pobres los campesinos y las campesinas paraguayas declaradas por el banco mundial y todos los programas de subsistencia de la agricultura familiar campesina donde se les enseña subsistencia agricultura de subsistencia ¿por qué? porque ellos no sabrían ellos son mercadería dañada ellos no sabrían nosotros estamos convencidos de que podemos transformar campesinos pobres en emprendedores rurales que saben ganar mucha plata y yo me reúno en auditorios como esto con los chicos campesinos y le digo levanten la mano y le hago la misma pregunta a ustedes levanten la mano los que quieren ganar plata claro levanten la mano los que quieren ganar mucha plata claro comencemos ahí el queso blando en el paraguay el queso blando se necesitan 10 litros de leche para hacer un kilo de queso ok el litro de leche se vende a un dólar el litro ok el queso 10 litros se necesitarían 10 dólares ¿a cuánto se vende el queso en Paraguay? a 3 dólares todas las familias paraguayas que hacen queso blando pierden plata y en la cultura paraguaya está escrito en un tatuaje en la frente no se puede ganar plata con el queso es la realidad si tienes suerte vendes leche cruda pero si no puedes vender toda tu producción tienes que hacer queso que pierdes plata nosotros estamos vendiendo el queso a 20 dólares el kilo ¿por qué? porque encontramos una inmigrante paraguaya en España casada con un productor de queso en la mancha le ofrecimos plata vengan a Paraguay le ponemos casa transporte todo ayúdenos a cambiar la mentalidad ok él dijo mezclemos 10 litros de leche pero 7 de leche de vaca con 3 de cabra compremos una prensa hidráulica apretemos para que salga todo el suero y quede duro el queso y dejémoslo estacionado en una sala con aire acondicionado 4 meses wow ese es nuestro trabajo ese es nuestro trabajo enseñarle a los campesinos a ganar plata y me dicen en la Argentina ay no vayas a hablar de la plata ¿por qué? porque es como vulgarizar la educación no nosotros estamos aquí tratando de fomentar el humanismo no nosotros estamos tratando de levanten la mano los que quieren ganar plata claro el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y las Naciones Unidas están fomentando la agricultura familiar campesina de subsistencia ¿por qué no le quieren enseñar a ganar plata a los campesinos? porque creen que el capitalismo solamente sirve para los empresarios pero para la gente humilde apliquemos el estatismo y nosotros estamos en ese tema y en la escuela agrícola cuando vimos que esa niña campesina paraguaya de 15 de 16 años dice ah yo así voy a ganar 1500 dólares al mes más que mi papá con una combinación de gallinero de huerta voy a hacer una fábrica dulce de leche voy a poner una peluquería y le voy a hacer a mi novio que haga su taller de moto y ahí es y esa niña que se imagina ganando 1500 dólares al mes se va levita chao se va y entonces encontramos la la contradicción entre niñas y jovencitos que no teniendo dinero ya han dejado de ser pobre y sus padres que podían tener una una camioneta Toyota que ganaban plata pero seguían teniendo el peor de los baños la peor de las dentaduras la peor y entonces dijimos lo que nos dicen los organismos internacionales de qué es la pobreza tres dólares por persona por día en el hogar el poverty line la niña no se no se compadece con la realidad y y nos encontramos ante queriendo quitar a la gente la pobreza pero no se trata de tres dólares por persona por día en el hogar es una simplificación inútil y ahí salimos a preguntarle a la gente qué significa ser no pobre para usted señora y fue una cosa increíble nos dijeron lo que esperábamos ah tenés que tener dinero qué más tenés que tener agua qué más tenés que tener casa qué más tenés que tener ahorros qué más y nos dieron un montón qué es una casa señora cuáles son los componentes techo ventana y puerta segura ok qué más dormitorios separados para padres e hijos porque mi vecina ese es el problema que tienen ahí está la hija tal cosa la hija adoptada ok qué más tiene que tener una cocina elevada y ventilada porque yo conozco una señora que nunca fumó pero que tiene cáncer de pulmón por el humo que inhala todo el día qué más tiene que tener heladera qué más tiene que tener baño moderno qué más tiene que tener muebles qué más tiene que tener utensilios qué más eso es pintura no piso nos dimos cuenta que todo lo que pregunta el censo de Paraguay no tenía nada que ver con lo que la gente consideraba que era importante para ellos la definición de casa para Naciones Unidas es diferente a la definición de casa para los hogares paraguayos seguimos la encuesta y tenés que tener autoestima ¿cómo? sí claro si no tenés autoestima no podés salir adelante tenés que tener motivación ok tenés que controlar tus emociones ¿qué? sí claro ese es el problema de mi cuñado ese es el problema de mi cuñado él consigue trabajo pero se pelea con sus compañeros de trabajo a los dos días y le echan ok tenés que pensar en los otros al tomar decisiones ¿qué? claro ahí está mi vecina que quema su basura y el humo va y ensucia las sábanas que nosotros estamos secando y ahí es el problema o esa otra señora que limpia su casa ella es muy limpia pero tira toda la basura al arroyo y tranca al arroyo tenés que vivir en un ambiente libre de violencia ok y nos encontramos con una lista de 50 cosas la mitad indicadores objetivos y la otra mitad indicadores subjetivos y como y yo le digo pero señora ¿qué es más importante? ¿controlo mis emociones o tengo agua potable? ay qué ridículo doctor por supuesto que controlo mis emociones y le digo a mis amigos del Banco Mundial Robert tú sabes que motivación es importante pero por supuesto que sé Martín pero ¿y por qué el Banco Mundial no mide motivación? porque no tenemos datos ¿por qué no tienen datos? porque usamos información del censo ¿por qué usan información del censo? nosotros somos Banco Mundial o sea que ustedes saben que la motivación es tan importante como el ingreso para superar la pobreza sí sabemos Martín pero no miden motivación no nos medimos Martín ¿por qué? porque somos el Banco Mundial o sea que ustedes están buscando la llave debajo del farol pero la llave se perdió a dos cuadras sí es que ¿cómo nosotros vamos a medir la motivación? y le digo que los pobres midan su motivación los pobres ¿cómo que los pobres? y nosotros entonces nos encontramos ante el mismo tema decir ¿cómo nosotros vamos a ir a una casa? ¿cómo vamos a medir la motivación que la gente nos dice que es tan importante como el ingreso? ¿cómo se mide eso? la única manera de medir los indicadores subjetivos es la automedición entonces hicimos hicimos una una autoencuesta con imágenes y colores para que la gente diga que es verde, amarillo o rojo pobre, no pobre y muy pobre y que ella se mida entonces tenemos ahorros familiares ¿cuánto tiempo le toma a una familia guatemalteca definir si es rojo amarillo o verde en ahorros familiares? tenemos fuentes de ingresos diversificadas tenemos documentación en regla tenemos agua potable y en 20 minutos gracias a la tecnología cualquier familia pobre de Guatemala de México de Estados Unidos de Sudáfrica de India puede medir su propia pobreza sí, pero no es exacto ¿cómo? no es exacto ¿en qué sentido? y algunas personas pueden decir que son amarillo en agua y otras podrán decir que son rojo en agua ¿y para quién le importa eso? a nosotros para las estadísticas nacionales nosotros no estamos interesados en las estadísticas nacionales nosotros estamos queriendo de que la familia guatemalteca se autodiagnostique y no haga un índice sino haga un tablero de control porque el índice agrega la información para tomadores de decisión arriba el gobierno necesita índices índice de pobreza para asignar recursos escasos pero los pobres la tomadora de decisión en la casa ¿quién es? la mamá ¿le importa la mamá guatemalteca si es 3.7 o 4.1 en agua? ella quiere saber esto y díganme ustedes ¿esta familia es pobre o no es pobre? en algunas cosas no es pobre qué interesante los pobres no son pobres en muchas cosas o sea que no le decimos usted no es nada porque usted no gana 3 dólares por persona por día en el hogar tú puedes decir sí no ganaré 3 dólares por persona por día en el hogar pero mira la cantidad de verdes que tengo que esos verdes son importantes para mí y después lo impensable la familia guatemalteca tomando esto decide estas son mis cinco prioridades tú crees que tú puedes definir las prioridades de la familia guatemalteca o la familia guatemalteca a tú te interesa o te te preocupa si ella elige letrina o dientes lo que ella le parezca ¿verdad? y hacer lo imposible recuerdan usted el plan nacional de desarrollo de Guatemala lo impensable el plan familiar increíble y hoy en día y me gustaría mostrar hoy en día estamos trabajando con miles de familias guatemaltecas y vengo hoy a agradecerle a ustedes estas son las organizaciones está la universidad una entidad de beneficencia de Estados Unidos que apoya a familias humildes y que antes le pedían que muestren la fotografía del niño adoptado y ahora le piden el semáforo a la familia y tenemos 63 mil familias guatemaltecas con 96 mil semáforos algunas de ellas ya han hecho dos semáforos ahorro es una prioridad más importante que generar más ingresos ¿quién lo dice yo? interesantísimo ¿verdad? manejo de basura diversificación de ingresos estas son las menores prioridades para las familias guatemaltecas y tenemos la posibilidad de hacer mapas digitales para identificar las familias donde están en el caso de ahorros estas son las familias rojos y amarillas en ahorro es un problema si es una oportunidad para ganar plata si levanten la mano los que quieren ganar plata ahí está la oportunidad descubramos una manera que los pobres puedan ahorrar fácilmente hoy el sistema bancario guatemalteco dificulta muchísimo que una familia muy pobre pueda ahorrar nosotros los emprendedores los empresarios y los emprendedores sociales de la universidad Francisco Marroquín vamos a descubrir las maneras de hacer ahorros y estos son los indicadores de los mismos hogares que son pobres en ahorro resulta que en agua no son pobres como tú y yo en algunas cosas estamos bien y otras cosas no estamos bien pero significa de que no es no somos mercadería dañada tenemos capacidad de ser no pobres en muchas cosas ahora cómo puede ser que en un mismo barrio haya gente rojo o amarillo o verde en agua cómo puede ser allá arriba se entiende verá que son todos que nos tienen que son amarillos y rojos pero acá en el medio y esto es acá con 31.000 familias fíjense cómo Guatemala va a salir de la pobreza esto es la primera toma y esto es un año o dos años después se dan cuenta cómo avanza la mancha verde ok por ejemplo nutrición infantil nutrición infantil en esta primera toma 11.000 eran comían 19.000 no comían o comían mal y estos pasaban hambre ok y volviendo el mismo pasaron de 11.000 a 17.000 que ya no son pobres en comida y bajaron de 19.000 a 14.000 y es así como se salió de la pobreza me estaba mencionando el señor rector esta mañana lo que no sabemos es cuál es la relación que hay entre los indicadores no estamos pidiendo ayuda la inteligencia artificial cuál cuál le afecta a uno a otro la gente que tiene plata come mejor o la gente que come mejor tiene plata eso sería causalidad no te digo ver causalidad ni siquiera correlación sabemos y ya tenemos a nivel mundial 40 y 475 mil familias con unos 700 mil semáforos ayuda y esa es una oportunidad entonces en conclusión hay miles de oportunidades si quieren limitar a 50 hay 50 indicadores donde cada uno de nosotros podemos tener un emprendimiento resolver el problema del ahorro resolver el problema de la desnutrición infantil resolver el problema de la violencia doméstica resolver el problema de falta de baños resolver el problema de los falta de anteojos todas son oportunidades donde se puede tener un gran impacto social o se puede ganar mucha plata también no hay ningún problema en ganar mucha plata en descubrir un sistema de anteojo Warby Parker quien se puede enojar con Warby Parker y tengo amigos emprendedores sociales que están trabajando en el indicador salud visual y tienen una app tienen una app donde le permiten a los pobres mirar y ver hacer una retinografía y descubren no solamente la clase de anteojo que pueden necesitar pero descubren algo impensable el tema de diabetes que es un gran problema en Paraguay no sé cómo es en Guatemala pero es el asesino silencioso mucha gente etcétera ahí también se puede ganar mucha plata menciono la plata porque creo que es un gran incentivo y es un objetivo noble desarrollar empresas pueden ser con fines de lucro pero pueden ser sin fines de lucro también pueden ser un emprendimiento social es igual es igual en mi experiencia lo que ha valido la pena es estar enamorado solo es muy aburrido o sea que mientras ustedes encuentran donde van a ganar plata encuentren también el amor de su vida no vayan a decir primero voy a hacer mi empresa y después cuando tenga tiempo si es que puedo no 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 como dice la biblia dos es mejor que uno segundo tema encuentren su tribu encuentren su tribu gente que les apoya gente que piensa como ustedes muchos de nosotros en nuestras propias familias tenemos gente que nos desestimulan ay ya te vas a meter otra vez vas a perseguir ese sueño nuevamente para qué vas a estudiar eso no se puede ganar plata en las artes que te en vez de decirte pero te felicito me encanta quieres estudiar arte buenísimo y ahora quieres hacer derecho mejor todavía o quieres abandonar la carrera de derecho y dedicarte al alpinismo adelante claro encontremos gente que nos apoye y la gente que hay dos clases de personas los que te energizan y los que te chupan la energía enseguida uno se da cuenta esta persona aquí me está succionando energía juntémonos con gente que nos energiza hay un guatemalteco que yo admiro que se llama Jaime Viñals es un alpinista y le conocí una vez y me dijo y vos que tal Dino y yo subí todas las montañas más altas del mundo le dije que pero le digo como y fíjate vos que me invitaron a subir a un cerro y subí al cerro y después me gustó los cerros y dije bueno voy a subir a la montaña más alta de Centroamérica y después dije che esto está interesante y subió a la montaña más alta de Estados Unidos y después fue a la Concagua a Chile y después se fue a a a África subió al Kilimanjaro que interesante y después se subió al Everest y dice que en el camino al Everest se encontró con un grupo de alpinistas noruegos que vinieron también y el Sherpa que les estaba acompañando dijo mira acá va a haber una tormenta de nieve tres semanas tenemos que tranquilizarnos y quedarnos la carpa porque no la aconsejo y a la semana y media me dijo que se abrió el cielo y los noruegos si tenemos poco tiempo que tenemos que volver a nuestras empresas ahora y el Sherpa le dijo no creo yo me quedo sino por ahora nosotros tenemos a window of opportunity y se fueron se fueron y pasadas las tres semanas se clareó y el amigo este con los Sherpas se fueron y les encontraron ahí en el camino muertos y dijo él aprendí una gran lección ahí el camino a la cima no te tienes que subir así derecho ¿verdad? el camino es sencillamente irte de un campamento al otro campamento tú te despiertas y es ir de aquí donde estoy caminar 10 horas hasta el otro campamento no vayas derecho a la punta ¿ok? así que nosotros que queremos ganar plata levanten la mano los que queremos ganar plata ¿ok? podemos terminar nuestra carrera ¿verdad? y ir campamento por campamento campamento por campamento y vamos a llegar ¿verdad? si nos rodeamos de la gente que nos quiere o a quien nosotros queremos querer si nos rodeamos de la gente que está en nuestra misma tribu que nos apoya si vamos campamento o campamento y si perseguimos un sueño así que yo creo que estamos en el lugar ideal para desarrollarnos como personas como ciudadanos como líderes de Guatemala y del resto del mundo y señor rector y señor secretario general y decanos decanas realmente este es un un centro de inspiración más que de conocimientos para sacar líderes que tanto América Latina necesita así que muchas felicidades por esta universidad tan hermosa y gracias por invitarme y gracias por ver